El vino es una bebida legendaria que acompaña muchos de los momentos más importantes de nuestras vidas. Pero que tanto sabemos de él, un experto nos propone un maravilloso viaje por el mundo de los vinos. Acompáñenos. Conocer el maravilloso mundo de los vinos es una tarea que compromete nuestros sentidos. En la vista es el sentido de cómo apreciar el color del vino. Y ya cuando se tiene un conocimiento pues sabemos si ha sido un vino de guarda, si es un vino que es crianza, si es un vino gran reserva o es un vino joven. El olfato y el gusto también juegan un papel determinante a la hora de catar un vino. Un vino tiene más o menos 200 sabores olfativos o que se dependen del olfato y en el gusto pues se analiza de acuerdo a la sensación del paladar. Pero definitivamente la calidad de un vino dependerá en buena parte del terroir, que no es otra cosa que la suma del clima, suelo, variedad de uva y disposición del viñedo. Porque su sabor y su parte olfativa depende mucho de la parte donde el vino se cultivó. Y para poderlo apreciar bien pues este vino tiene que ser de terrenos muy áridos, es donde mejor se cultiva el vino. Esta botella por ejemplo pertenece a la más alta gama de vinos en el mundo y está dentro de los más costosos. Este es un vino ya con 40 años de guarda, es un Chateau Petrus y es uno de los vinos más finos del mundo. Y por ello son los más costosos, oscilan entre 6 mil, 10 mil y 15 mil dólares el precio. El cuerpo del vino es un término que se refiere a la intensidad de las sensaciones ápidas que producen en el paladar elementos como el etanol y los taninos. Los Cabernet, los Malbec son vinos, nosotros los llamamos, son vinos con especies, especies de pimientas y especies con aromas muy ácidas también. Son vinos de cuerpo fuerte. Recuerde que a la hora de disfrutar de un buen vino el presupuesto no puede ser una excusa. Yo siempre digo el mejor vino no es el vino más costoso, el mejor vino es el que le agrade al paladar de la persona que lo disfruta. Esperemos que los consejos de nuestro buen sommelier hayan sido de mucha utilidad para aprender y disfrutar un poco de esta bebida milenaria.